Muy buenas noches señores y bienvenidas al desarrollo de la presente actividad. Un gusto tenerles en la presente agua. Buenas noches. Beatriz, buenas noches. Iniciamos el desarrollo de las actividades, no sin antes de reiterarles la más cordial bienvenida al desarrollo de esta actividad correspondientes a la materia de ciencias sociales. Iniciamos el desarrollo de las actividades como es de costumbre en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales en la unidad número tres América Latina hasta los años cincuenta del siglo pasado. Estamos en el tema ya número dos de la unidad número tres, inicios del siglo, la revolución mexicana, y el populismo vamos a ver en este proceso. También tienen aquí para que ustedes puedan observar el tipo de tarea, el objetivo de tarea, y a continuación tenemos las instrucciones del desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad tres, tema número dos, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente semana? Dice lo siguiente, responda a las siguientes preguntas. Primero, menciona qué es el populismo, tienen que dar un concepto de qué es el populismo. La siguiente actividad dice menciona por qué se dice que Ecuador es fundador de la Organización de Naciones Unidas. La tercera, ¿cuál fue la evolución del socialismo latinoamericano? Y por último, a inicios del siglo veinte, América Latina enfrentaba importantes cambios. Menciona cuáles fueron esos cambios. Es todo lo que ustedes tienen que hacer en función de la explicación igual que nosotros vamos a proporcionarle en la presente clase. Recuerden que el trabajo es cien por ciento escrito, eso tiene, quiere decir que ustedes pueden desarrollar en hojas de papel ministro o en cuadernos, como se acostumbran, pero tienen que ser a mano. Para ello, en la parte superior de su hoja, tienen que desarrollar la siguiente rotulación, completando los datos que se les solicita, completando esos datos y a continuación, una vez que hayan desarrollado esta estructura en la parte superior de su hoja, a continuación de esto, ustedes van a proceder a desarrollar su tarea. Es todo en cuanto a la explicación. A continuación también tienen que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, y al final tenemos información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad tres con el tema inicios del siglo, la revolución mexicana, y el populismo correspondientes a la semana dos. De fecha seis de noviembre del dos mil veintitrés, esa tarea permite entregar desde el seis de noviembre, la fecha límite de entrega desde el treinta de noviembre, y la fecha de publicación de la calificación se hace el cinco de diciembre del presente año, del dos mil veintitrés, así que tienen todo el tiempo, un tiempo bastante cómodo para poder desarrollar esta actividad que tiene cuatro numerales para desarrollar. Preguntas bastante sencillas, bastante fáciles, que ustedes tienen que proceder a dar resolución. Inmediatamente procedemos con el desarrollo de la clase, y vamos a iniciar mencionando lo que ustedes tienen en su aula virtual en relación al material de apoyo, y vamos a ver América Latina hasta los años cincuenta del siglo pasado. Vamos a ver, y vamos a iniciar con inicios del siglo, vamos a ver los inicios del siglo veinte. A inicios del siglo veinte, América Latina enfrentaba importantes cambios, los países se habían insertado definitivamente en el sistema mundial, y estaban dedicados a producir y exportar materias primas, esto es alimentos y metales, y a importar manufacturas de los países industrializados que hicieron fuertes inversiones en minas, ferrocarriles, transporte, y comunicaciones en Latinoamérica, especialmente en Argentina y Brasil. También las deudas de los países crecieron, de este modo se volvieron más dependientes del sistema capitalista mundial. Prácticamente los Estados Unidos obviamente nos tuvieron todo el proceso de control dentro de la parte económica. Mientras más inversión hacían, mientras más préstamos internacionales nosotros solicitábamos, más nos seguíamos endeudando, más seguíamos teniendo una relación de dependencia con las grandes potencias. Estados Unidos continuó su política panamericanista y consolidó su influencia en el continente. En la guerra con España en el año de mil ochocientos noventa y ocho le quitó Puerto Rico, intervino en la independencia de Cuba y mantuvo una presencia determinante en ese país. En los años siguientes los norteamericanos realizaron actos de intervención y aventuras militares en América Latina, como la ocupación de Nicaragua. Las relaciones entre los países latinoamericanos en cambio disminuyeron y en algunos casos se reactivaron disputas territoriales y celos regionales. Prácticamente lo que nosotros vivimos hacia algunos años atrás con el problema limítrofe que nosotros tuvimos con Perú, pero entacosamente eso ya quedó subsanado y hoy vivimos en una relativa paz en el desarrollo de las actividades. Bajo el predominio de los de las exportadores aliados al capital extranjero, en los países latinoamericanos se dieron cambios sociales notables, entre ellos el desarrollo de grupos populares que cuestionaban el poder de las oligarquías. A inicios del siglo habían comenzado y a crearse asociaciones obreras y sindicatos, avanzaron las reformas de corte liberal y surgieron nuevas posturas políticas como el radicalismo. Empiezan ya a funcionar, empiezan a haber una serie de cambios en cuanto también a la parte social de todo este proceso de evolución industrial. En cuanto a la revolución mexicana, luego de largas dictaduras de hubo de una larga dictadura de Porfirio Díaz, en la segunda y tercera década del siglo veinte se dio en México un proceso de movilización social en el que los campesinos se levantaron en reclamo por tierras y reformas políticas y sociales. Fue una larga etapa en la cual los grupos oligárquicos enfrentaron la insurgencia de grupos populares y medios. La revolución mexicana sacudió a ese país y tuvo gran influencia en el continente, de manera especial en los movimientos agrarios e iniciales organizaciones sociales que se iban fomentando ya desde aquel momento. Se levantaron poderosos ejércitos regionales, el más radical líder de la revolución fue Emilio Zapata y el más popular el famoso Pancho Villa. En los años treinta la revolución llegó a su fin y se consolidó en el poder el partido revolucionario institucional PRI que gobernó ininterrumpidamente México hasta finales del siglo. En relación al socialismo latinoamericano, con el crecimiento de los trabajadores y de las clases medias, surgieron en América Latina ideas y movimientos de izquierda que propugnaban la justicia social y la revolución. Entre inicios de siglos y los años treinta se fundaron partidos socialistas en toda la región. En la mayoría de países la izquierda socialista tuvo mucha influencia en la agitación social, en la cultura y en educación. Se destacaron muchas ideologías, entre ellos el peruano José Carlos Mariategui. La izquierda fue apoyada desde el exterior por el movimiento comunista, cuyo centro era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hasta aquel entonces la URSS. Fue así como aparecieron los dos potencias, por un lado los partidos socialistas que mantuvieron principios revolucionarios asentados en la historia y la identidad de los países, sin depender de organizaciones externas y los partidos comunistas vinculados a la Unión de Repúblicas Soviéticas y a la organización internacional dirigida por Stalin. Empezamos a ver esa fricción que se venía dando entre el capitalismo y el socialismo y también dentro de los diferentes estados también existió un proceso de división del socialismo, los que estaban apoyados por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y también por los diferentes grupos sociales que iban tomando identidad propia en el continente americano. En cuanto al proceso de industrialización del continente americano, los cambios económicos y el conocimiento de la población crearon en América Latina la necesidad de producir en los propios países ciertos bienes de consumo amplio. Aparecieron así fábricas de textiles y de alimentos. La crisis en mil novecientos veintinueve impactó a las economías latinoamericanas y redujo la demanda de sus exportaciones, pero al mismo tiempo dio la oportunidad para que se crearan centros de producción de bienes manufacturados. Con la Segunda Guerra Mundial, los países europeos y Estados Unidos exportaron sólo una parte limitada de su producción. Así se desarrolló la producción local de manufacturas, implementos metálicos, telas, vestidos, entre otras características. De este modo, la industrialización se extendió en varios países, especialmente en Argentina, Brasil y Colombia. Se aplicó lo que se llama el modelo económico de sustitución de importaciones. Ya no era necesario importar determinados productos manufacturados porque empezaron ya a producirse en cada uno de los países latinoamericanos. Los países con apoyo de los gobiernos priorizaban la producción de manufacturas para los mercados nacionales, en vez de importarlas de Estados Unidos o Europa. A esas tendencias se las denominó desarrollismo. Con el crecimiento de la industria manufacturera aumentaron también los trabajadores los trabajadores industriales. Ellos, junto a los de los ferrocarriles y otros servicios públicos, formaron un gran grupo social muy dinámico. La moderna clase obrera latinoamericana, menos numerosa que otros trabajadores, como los campesinos, logró gran influencia debido a su estructura organizacional. En todos los países surgieron o se robustecieron sindicatos, uniones y organizaciones obreras. Se dieron varias huelgas en reclamo de mejores condiciones de vida y se emitieron leyes de que regulaban el trabajo y protegían los derechos de cada uno de los trabajadores. Es una de las partes positivas que se dieron. Dentro de este contexto y al final de la segunda guerra mundial, se crea una entidad, una institución a nivel mundial, que es la organización de Naciones Unidas. Y en vela por la paz, la tranquilidad, la unidad de todos los países a nivel global, los que son riempos. Sobre este tema nosotros vamos a ampliar un poco más adelante, pero en esta parte nosotros vamos a ver que el Ecuador fue parte de, o fue uno de los países fundadores de la organización de Naciones Unidas. Nuestro país fue uno de los cincuenta y un países que fundaron la organización de Naciones Unidas. De esta manera, el Ecuador dio un testimonio de su vocación por la unidad de los pueblos y la búsqueda de la paz en el mundo. El nuestro es un país pequeño que sabe que su fuerza no son las armas o el gran poder económico, por ello se apega a los principios del respeto entre los estados, la solución pacífica de los conflictos y el apoyo mutuo para el desarrollo económico y también el desarrollo social. Cuando se fundó la organización de Naciones Unidas, en sus siglas ONU, los países de América Latina tenían gran peso, pues eran un bloque mayor de un tercio de sus miembros. Con el tiempo han ingresado muchos países y a la a la presencia latinoamericana, obviamente hoy en día es menor, pero sigue siendo de gran importancia. Para determinar la sede de la organización de la de las Naciones Unidas, está situada en Nueva York, en Nueva York, es la sede de la organización de las Naciones Unidas. Un tema concomitante al socialismo, al capitalismo, que se vinieron dando, surgió también dentro de estos parámetros, el populismo. En medio de la agitación y la protesta social surgieron también otros movimientos políticos en América Latina. Los partidos y organizaciones populistas alcanzaron gran presencia en varios países y llegaron incluso al gobierno, como fue el caso del peronismo o justicialismo en Argentina, donde Juan Perón fue mandatario entre los años cuarenta y cincuenta, aunque llegó al poder mucho después, ya desde los años treinta, el APRA del Perú, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, fue un movimiento populista muy poderoso e influyente en toda Latinoamérica. Los populismos impulsaron propuestas desarrollistas con la industrialización para sustituir importaciones, el robustecimiento de los estados y también un apoyo fuerte a los grupos capitalistas de carácter privado. El populismo aplica al cien por ciento a la privatización de todos los servicios públicos. No trabajan en función del pueblo en general. Por eso este modelo del populismo es bastante peligroso también especialmente para las sociedades estamentales, especialmente la clase media, hacia abajo, la clase media, la clase pobre y la clase sumamente pobre. Entonces, en ese sentido, el populismo no es nada bueno debido a que directamente apoya a todos los procesos del capitalismo y en especial a los procesos de privatización de todos los servicios estratégicos que debe tener el estado en beneficio de la población en general. Vamos a ver un poco más en este aspecto qué qué es la ONU. Vamos a ver un poco de la historia sobre la Organización de Naciones Unidas. Aquí vamos a ver, vamos a analizar, aquí tenemos una imagen en relación a la bandera de la Organización de Naciones Unidas. La ONU tiene el objetivo de resolver pacíficamente los conflictos entre las naciones. Pero vamos a ver un poco más determinante qué es la ONU. La Organización de Naciones Unidas, ONU, también llamada Naciones Unidas, NNUU en sus siglas, es la más grande e importante organización internacional. A ella están adheridas la mayoría de las naciones reconocidas del mundo. Sus principales funciones son el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, la promoción del respeto de los derechos humanos, fundamental esta parte, la asistencia humanitaria y la cooperación social, económica y también cultural. La ONU nació en el año de mil novecientos cuarenta y cinco como sucesora de la Sociedad de Naciones y tiene una organización compleja y diversa que le permite enfocarse o enfocar la discusión en temas y aspectos específicos de interés internacional. Cuenta con la representación de los países interesados y el acuerdo de las naciones que pueden ofrecerse como mediadores o árbitros imparciales. Los países miembros son actualmente ciento noventa y tres países y recurren a ella para discutir y resolver distintos problemas que afectan a los países o más en general a la humanidad. Mediante sistemas de libre votación en la ONU se pueden decidir la necesidad de emprender acciones de cualquier tipo para resolver algún problema puntual. Sus resoluciones pueden incluir desde emitir solicitudes internacionales cuyo cumplimiento es más o menos obligatorio para intervenir a través de una coalición internacional en alguna región del mundo, como es el caso de los cascos azules, como se conoce popularmente a las fuerzas de paz de las Naciones Unidas. Vamos a ver cuándo se fundó la organización de Naciones Unidas. La ONU fue creada el veinticuatro de octubre de mil novecientos cuarenta y cinco, cuando entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas, firmada en la ciudad estadounidense de San Francisco, el veintiséis de junio de mil novecientos cuarenta y cinco, inicialmente estuvo integrada por cincuenta y un países. La ONU nació como luego de varios de varias conversaciones que comenzaron durante la Segunda Guerra Mundial durante los años mil novecientos treinta y nueve a mil novecientos cuarenta y cinco. Algunos momentos destacados fueron los siguientes, los más destacados durante este proceso de este conversatorio previo a la formación de la Organización de Naciones Unidas. La primera, la conferencia del Atlántico, agosto de mil novecientos cuarenta y uno, un encuentro entre el primer ministro británico, Washington Churchill, y el presidente estadounidense Franklin Roosevelt, que resultó en la difusión de la Carta del Atlántico el catorce de agosto de mil novecientos cuarenta y uno, que planteaba una serie de principios y objetivos comunes para el orden de la posguerra. La conferencia de Washington en diciembre de mil novecientos cuarenta y uno, y enero de mil novecientos cuarenta y dos, que luego de la firma de la declaración de las Naciones Unidas del primero de enero de mil novecientos cuarenta y dos, el primer documento que usó el término de Naciones Unidas. La siguiente, la conferencia de Dumbarton Quacks, durante septiembre y octubre del año de mil novecientos cuarenta y cuatro, en la que los representantes de las potencias aliadas, esto es Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y China, consensuaron el proyecto de una nueva organización internacional, y resolvieron que estos cuatro países más Francia serían los únicos miembros permanentes del Consejo de Seguridad que estaría formando la Organización de Naciones Unidas. La conferencia de Yalta, febrero de mil novecientos cuarenta y cinco, donde los líderes del de Reino Unido, Estados Unidos, y la Unión Soviética resolvieron algunos puntos pendientes de la futura organización, y convocaron a una nueva reunión en San Francisco, Estados Unidos. Y por último, la conferencia de San Francisco, en abril de junio de mil novecientos cuarenta y cinco, donde se aprobó la Carta de las Naciones Unidas que dio origen a esta organización de carácter pacifista. El objetivo de la Organización de Naciones Unidas es avanzar con la construcción de un modelo de orden internacional que impidiera nuevas guerras mundiales y garantizar a la seguridad de los países miembros. Esta decisión internacional fue una respuesta a los desastres materiales y humanos provocados por la Segunda Guerra Mundial. Con su creación, la Organización de Naciones Unidas reemplazó a la Sociedad de Naciones que había sido fundada en mil novecientos diecinueve, con el mismo propósito tras la Primera Guerra Mundial, pero que había fracasado en todos los proyectos y objetivos, y obviamente esto se visualizó a través del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente la primera etapa de la formación de esta organización no dio frutos y obviamente se desató una nueva guerra que cobraría millones de vidas a nivel de especialmente del continente europeo. En cuanto a los países fundadores, los cincuenta y un países presentes en la fundación de la organización de la ONU durante el año mil novecientos cuarenta y cinco fueron, entre ellos podemos ver, aquí tenemos países tanto europeos como países latinoamericanos, y podemos observar a Arabia Saudita, Australia, Argentina, Bélgica, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, nuestro país, Ecuador, Egipto, El Salvador, Estados Unidos, Etiopía, Filipinas, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, India, Irak, Irán, Líbano, Liberia, Luxemburgo, México, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Reino Unido, República Dominicana, Siria, Sudáfrica, Turquía, Ucrania, Unión Soviética, Uruguay, Venezuela, y Yugoslavia. Entonces, entre los cincuenta y un países fundadores de la Organización de Naciones Unidas, nos encontramos nosotros. Se encuentra el Ecuador. Ecuador es uno de los cincuenta y un países que fundó y estuvo y está presente dentro de la Organización de Naciones Unidas. ¿Cuáles son los objetivos de las Naciones Unidas? El objetivo principal de la Organización de Naciones Unidas es mantener la paz y seguridad internacional, es decir, prevenir las guerras y mediar política y diplomáticamente en los conflictos entre naciones. Para eso se basa en la idea de igualdad soberana de todas las naciones, en el rechazo del uso de la fuerza para resolver disputas internacionales y en la colaboración tanto de los países miembros como de los que no son mediante opiniones, sugerencias, ayuda o demandas y presiones multilaterales organizadas. Además, la Organización de Naciones Unidas declara como uno de sus principales objetivos el estímulo del respeto a los derechos humanos, fundamental sobre todo, sobre todo esta actividad y las libertades fundamentales, así como la cooperación internacional para solucionar problemas económicos, sociales, culturales, educativos y humanitarios. También cuenta con la capacidad de formar tribunales judiciales para juzgar delitos de lesa humanidad o los que se conocen también como crímenes de guerra. Por ahí está presente la Organización de Naciones Unidas. Y aquí en la siguiente imagen nosotros podemos ver uno de los miembros, uno de los soldados pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas, conocidos como los cascos azules. Los cascos azules son parte de este proceso en los cuales buscan de una forma pacífica la resolución de conflictos a nivel internacional. En cuanto a la historia de la ONU, la ONU fue creada, como ya se les había mencionado, en el año de mil novecientos cuarenta y cinco, desde la fecha de su creación, reformó varias veces su modo de funcionamiento y creó nuevos órganos y oficinas, a medida que el panorama político mundial variaba en complejidad y también en necesidades. Según cifras oficiales, llevan negociados más de quinientos sesenta tratados multilaterales sobre diferentes asuntos o conflictos internacionales. La ONU también fue objeto de crítica y acusación de parcialidad o de impotencia ante los poderes fácticos mundiales. Esto llevó a la creación de numerosas organizaciones internas encargadas de distintos aspectos considerados vitales para el desarrollo de la paz y la tranquilidad a nivel global. A lo largo de su historia, la ONU se lograron declaraciones internacionales de importancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se creó en el año de mil novecientos cuarenta y ocho. Pregunta de examen, por si acaso son por ahí, es importante. A la Declaración de los Derechos del Niño en mil novecientos cincuenta y nueve, entre otras, también se formaron tribunales para la condena de crímenes de lesa humanidad, como el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia durante el año mil novecientos noventa y tres. La ONU encabezó desde mil novecientos noventa y uno, numerosas misiones de paz, con fines militares, civiles y humanitarios, entre las que se destacan las del Congo en el año de mil novecientos noventa y nueve, Liberia durante el año dos mil tres, Costa Rica de Marfil, dos mil cuatro, Haití dos mil cuatro, Líbano dos mil seis, y Sudán del Sur durante el dos mil once, principalmente para poner fin a las guerras civiles. También autorizó la participación militar de una coalición liderada por Estados Unidos en la guerra del Golfo tras la invasión de la invasión iraquí a Kuwait durante el año mil novecientos noventa a mil novecientos noventa y uno. En el dos mil uno, la organización de las Naciones Unidas recibió el premio Nobel de la paz, los organismos principales de la ONU, prácticamente esta organización tiene una subestructura, la cual nosotros vamos a ver cómo está determinada, vamos a ver los órganos principales en relación a la organización de la organización de Naciones Unidas. Los principales órganos componentes de las Naciones Unidas son los siguientes. Primero, la asamblea general. Principal órgano de deliberación de la organización permite el debate entre todos los países miembros bajo la dirección de un presidente de asamblea, que es elegido anualmente para cada periodo de sesión. En ella se abordan asuntos de importancia e internacional, como la admisión de nuevos países de la ONU, los problemas ecológicos y la economía, y la elección de los miembros no o pertenecientes al Consejo de Seguridad. Otro de los testamentos dentro de la organización es el Consejo de Seguridad. Principal órgano de decisión de la ONU está formado por cinco miembros pertenecientes con poder de veto. Dentro de ellos podemos ver China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Y diez miembros no pertenecientos admitidos por dos años y elegidos por la Asamblea General. Este órgano debe velar por la paz mundial y decidir cuándo se justifica una intervención internacional. Está formada también por el Consejo Económico y Social, con cincuenta y cuatro países, miembros elegidos por períodos de tres años, junto a representantes del sector académico y empresariales de más de tres mil organizaciones o NGs, organizaciones no gubernamentales. Este consejo se ocupa de discutir asuntos internacionales referentes a la economía, a la sociedad, el medioambiente, como el desarrollo económico, las migraciones masivas, la hambruna y la crisis de salud, entre otros aspectos importantes. Tenemos el Consejo de Administración Fiduciaria, ese órgano que vela por la correcta administración de los territorios bajo tutela de la ONU, con el objetivo de favorecer el camino hacia un gobierno propio e independiente. Dado que en mil novecientos noventa y cuatro dejó de existir el último de los once fideicomisos que tuvo la ONU, el Consejo de Administración Fiduciaria suspendió sus actividades anuales, pero puede volver a reunirse en caso de que lo decidan sus miembros, el Consejo de Seguridad o la Asamblea General. Prácticamente ustedes ven la estructura general. Y por último, tenemos la siguiente, la Corte Internacional de Justicia, es el órgano judicial de la ONU, con sede en la AIA, esto es Países Bajos, donde se atienden las disputas legales entre estados y se evalúan cuestiones jurídicas internacionales. Lo integran quince magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad por periodos de nueve años con la posibilidad de ser elegidos. Y por último, tenemos la Secretaría, que es el órgano administrativo de la organización que presta servicios burocráticos a los demás consejos y maneja alrededor de treinta y siete mil funciones a o funcionarios a nivel mundial. Es dirigida por el secretario general, elegido por la Asamblea General, a propuesta del Consejo de Seguridad para periodos de cinco años, con la posibilidad de ser reelegido. Hasta aquí nosotros hemos visto todo el proceso en relación a este tema importante, en relación a todos los procesos, especialmente de la Organización de Naciones Unidas, que es una de las instituciones que debe velar por la paz, la tranquilidad, la seguridad de todos los estados y también de todos los la paz interna, por así decirlo, cuando el caso lo amerite, cuando hay guerras internas, cuando hay disputas internas, también están presentes la Organización de Naciones Unidas. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase, les deseo el mejor de los éxitos en el desarrollo de las tareas, nos estaremos viendo hasta la próxima clase, señores y señores, que tengan una excelente noche. Buenas noches.